Ha llegado el momento bandita, es el día de hoy, sí, podemos decir que la minería de Alefium para nosotros los mineros de GPU ha llegado a su fin, tenemos que despedirnos, bye bye, fue una muy buena y bonita experiencia la que hemos tenido minando esta criptomoneda, pero ha llegado a la competencia, han llegado los ASIC y creo que ya hace inviable la minería de Alefium. Y en el video del día de hoy vamos a estar repasando qué es lo que está sucediendo por si no te has enterado con respecto a Alefium, qué tenemos que hacer como mineros, qué moneda ir viendo para ir minando, bueno, todo esto lo vamos a platicar durante este video. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien mandita, para comenzar el video del día de hoy, si me encuentro minando Alefium, encendí los rigs, ahora solamente con el fin de grabar el video, porque literalmente la minería de Alefium ya nosotros, mineros de GPU, tenemos que decirle bye 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 a la misma. ¿Qué pasó? Ya lo vimos en videos anteriores, no voy a profundizar tanto. Llegaron los ASICS de Alefium, al igual que sucedía con CASPA, al momento que en CASPA entraron los ASICS, empezaron a subir de manera exponencial la dificultad de la minería, y significa que como minero de GPU, tu tarjetita gráfica ya no rinde casi nada y ni siquiera va a dar para pagar el costo eléctrico. De hecho, he escuchado de muchos de ustedes, en el grupo también privado que tenemos de Telegram, que también en Argentina, por ejemplo, que hay muchos seguidores ustedes, ha subido el costo eléctrico, y obviamente ahora cuando hay que empezar a hacer cálculos, ver qué moneda minar, cuál conviene más, y en todo esto entra la ecuación Alefium, entra la ecuación de que han llegado estos ASICS superpoderosos y nos van dejando de lado. Entonces, esta fue como la explicación bastante simple para que fueras entendiendo lo que está sucediendo actualmente. Mirá, encendí el RIG, todas las tarjetas, el modo bajo consumo, minando Alefium, pero aún así esto no te va a dar para absolutamente nada. Si no vamos a hacer la cuenta, mirá, acá tengo una tarjeta gráfica, una 6600 XT, minando a 720 MHz en Alefium. Ok, 720 MHz. Quedate con ese numerito que ahora vamos a ir aquí a la página de la pool de Aerominers. Tiene una calculadora en donde yo puse aquí, mirá, tengo actualmente 720, acá pongo, ¿no? Este serían 0.720 GHz, ¿no? Es el equivalente, ¿no? De MHz a GHz. Y literalmente, una tarjeta gráfica minando Alefium, como lo estás viendo ahí, 12 centavos por día. No es nada, banda. Ahora sí hay que decir, no es nada, literal. No tengo nada en contra de Alefium, ¿eh? Al revés, es una moneda que le tengo bastante confianza a futuro, de lo que puedo hacer en los próximos meses, en un año probablemente, si le va igual de bien que como le fue a caspa. Pues a mí no me queda ninguna duda de que Alefium va a ir bien. Pero mirá, estoy minando 720 MHz a 41 watts. Más o menos esos, a precio de hoy, más o menos, estos, ¿cuánto era centavitos que daba? Estos 12 centavos, 11 centavos que va a dar diariamente, al menos aquí en México, estamos hablando de 2 pesos mexicanos, menos de eso, banda. 2 pesitos mexicanos no te da ni para pagar la luz de lo que va a consumir la tarjeta. Entonces ahí donde, sí, sí, cuidadito, no va a dar, no va a dar. Es más, podría yo quizás entrar, no sé si la página de What to Mine, ahora esto no lo he probado, capaz que sí, capaz que no. Vamos a buscar What to Mine, a ver si es así que era la página. Acá estamos, miren, vamos a entrar en la página de What to Mine. Entro en navegación privada para que pueda quedar. A ver si viene Alefium, aquí si viene la calculamos. Si no, no. Alefium creo que es Blake 3, ¿no? Entonces, 0, 72, mirá, gigahashes, a un costo eléctrico de 10 centavos, vamos a ver qué es lo que pasa. Mirá, Alefium ganó 12 centavos por día y de electricidad, este, se me va casi lo mismo. ¿Entendés? Entonces, no, no va, no va bandita, ok, va a quedar en ceros eso, ok. Entonces, miren, este, en Blake 3, ah, me olvidé de poner el consumo, vamos a ponerle aquí, 40 watts. 40 watts, me había equivocado, 40 watts de consumo, a ver, ahí no vas a decir exacto. Mirá, según esto, son 2 centavos de profit que te quedan diariamente. No vale la pena, no vale la pena, ok. Entonces, por 2 centavos por día estar minando, ya viste que a 10 centavos de costo eléctrico no vale la pena. En México, actualmente andan los 15 centavos el costo eléctrico, quizás 16, más o menos. Minar Alefium da pérdida de 3 centavos por día. No sirve, ok. Quedó bastante claro acá con What to Mine que no sirve esta minería. Bien, ahora, perfecto, super, me explicaste que minar Alefium no sirve y ya te lo voy adelantando. Ni siquiera intentes minar Alefium en un dual mining donde estés minando otra criptomoneda, la que sea, la moneda 1 más Alefium no va a servir tampoco, ok. Te lo dejo claro, esto creo que para los mineros de GPU ya, literalmente, minar Alefium olvídense, ok. De eso se tienen que olvidar, lo dejo claro. Si te gusta el proyecto, como muchos de ustedes, que en su momento les encantaba Caspa y les sigue encantando, está todo bien. Si les gusta Alefium, bien, ok. Yo no quiero aquí entrar en que Alefium está más, no, 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 no la vamos a poder minar más y obviamente ustedes quieren sacarle provecho a sus tarjetas gráficas. Quieren seguir generando con las mismas y es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ya quedó claro que minar Alefium no va. Acá te muestro también la página de Mining Poolstats, como estás viendo ahora. Lo más importante es que acá arriba en color naranja estás viendo la dificultad. Cómo ha ido hacia arriba, ok. Estaba hace una semana en 343 terahashes. Ahora ya anda casi por el doble en 636 y toda la red 686. Se multiplicó el hash rate y esto, obviamente, aunque recién salieron a la venta, ya hay algunos que ya tienen los ASICS, ya lo están minando con ASICS. Y mira acá, yo en la pool de Aerominers conseguí la wallet de alguien que tiene muchísimos ASICS. Mira el poder de minado que está teniendo esta persona. Está conectando aquí a la pool ASICS, ok. Este minado que tiene es, mira, hiper, mega, potente. Mira todos los rigs que tiene este hermano por el amor de los god, de los god. ¿Cuánto tiene este terahash en total? ¿Cuánto tiene? Oh my god. ¿Dónde se ve el total? Pero está ganando diariamente 45 mil dólares. ¡Oh my god! 45 mil dólares por día. Está ganando este men. ¿Entienden esto? Miren aquí el hash rate. 251 terahashes. ¿Qué? ¿Qué? Esta sola persona controla un tercio de toda la red de Alephium. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oyeyeyeyeyeye! ¡Minal más! Este es el poderosísimo Minal más. ¿Vieron esto, banda? Miren que acabo de enterarme de esto ahora grabando el video. ¿What? Bueno, estas son las razones por las que hoy te traigo este video para que veas lo que está ocurriendo. Una sola persona diariamente está ganando, mira, 24 horas le han pagado 40 mil dólares en las últimas 24 horas. Una brutalidad. Una brutalidad lo que está ganando, banda. Muy bien. Entonces, van entendiendo de que subió el hash rate en la red de Alephium. Quedó bastante claro, ¿no? Subió el hash rate en la red de Alephium. Se va a plagar todos estos ASIC. Van a llegar probablemente esta cuenta que estamos viendo ahora. Sea la cuenta o de Goldshell, o quizás ahí guiño guiño Bitmine, o quizás por ahí anda IceRiver, que va a traer también algún ASIC. Pero ya sabemos nosotros que normalmente le dan un uso previo y después te lo entregan al público. Esto no estoy diciendo ningún secreto nada raro. Es más, esto es un secreto a voces que se lo sabe todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen, mandita, lo que está ocurriendo. Bien, ya vimos el problema, ¿no? Vamos a ver ahora qué solución tenemos. Y acá creo que, por favor, presta atención a lo que viene en el video. Presta muchísima atención a lo que se viene en el video. Porque vamos a hablar, vamos a empezar a reflexionar, bandita. Miren. Entré aquí a la página de Hashrate NEO. La conocemos todos, ¿no? Donde venimos y diariamente podemos ver las diferentes monedas que hay en la que podemos minar, obviamente. Y empezar a ver. Miren. Acá tenemos que en muchas tarjetas gráficas sale Ironfish más Gram. Ironfish más Caspa Classic. Muy bien. Sano. Acá aparece Gram en una. Aparece Nexa. Hay Power Grid. ¿Ok? CFX. Hay Power Grid. ¿Vieron? Más o menos lo que va apareciendo. Bandita. Aquí, miren. Ojo. Atenti. Tenemos que empezar a pensar. Y creo que lastimosamente, para bien o para mal, te guste o no, todas las monedas de bajo consumo que hay en la actualidad y que hubieron como Caspa o como Alefium que se está despidiendo ahora, son pan para hoy, hambre para mañana. Indistintivamente cual sea. Entonces, cuando tú ahora te pones a minar, por darte un ejemplo, Gram, que yo sé que Gram a ustedes les encantó mucho aquí en el canal. Literalmente estás minando una moneda que tarde o temprano te va a abandonar o quizás en el caso de Gram se termine la minería, ¿no? Ya sabemos que Gram tiene un tiempo determinado. Pero a lo que voy. Gram ya tiene FPGA dentro de su red minando. Tenemos otra que la conocemos, Radian. Hay FPGA en Radian y tarde o temprano si se quiere tanto en Gram, en Radian, no sé si me olvido de alguna otra de las que son de bajo consumo, tarde o temprano se van a terminar migrando o directamente a FPGA o directamente a una SIG en donde tú como minero de GPU vas a dejar de minarlas. Y ahora te hago la pregunta, sí, ¿valió la pena tener un año de una monedita que la podés minar y ganarle algo pero después que te abandona? ¿O es mejor pensar en un proyecto que podés minarla y que sabés que es de minería de GPU y ahí va a estar? ¿Cuáles son más o menos los que nunca en teoría se van a ir porque tienen algoritmos de minería resistente a ASICs o que son muy difíciles de crearle ASIC? ¿Ok? Te las voy a nombrar, las tengo aquí en la lista más o menos. Ergo. Ergo es de pura tarjeta gráfica, Plux, Ravencoin, Nexa, Clore, XNA, iPowergrid, Zano, Ironfish, que el otro día cambió de algoritmo, ¿no, banda? Dinex, CFX, Firo, Cortex. ¿Viste todas las que te nombré? Me parecen bien, ¿no? Bastantes. Y hay muchas más. Si me olvido de alguna, me la decís en los comentarios. ¿Entendés que todas estas que yo te nombré ahora, la podés minar? Y siempre va a estar ahí esa monedita que te va a dar de comer, te va a dar la mano. Cuando la tengas difícil van a estar ahí y te van a ayudar. Hay otras que pueden estar muy lindos en los proyectos, que no lo niego, pero tarde o temprano no la vas a minar más. Tardo o temprano tus tarjetitas gráficas se van a quedar mirando de lejos y decir, bye bye, ya no te puedo minar más. En este video no se trata de decir, tal moneda no sirve, esta otra sí, miren esto, banda. No, yo solamente les digo que al corto plazo, sí, entra dinero en el bolsillo y a todos, el dinero muchas veces nos tapa la boca y vemos las cosas más lindas. Ahora, cuando se va el dinero, ahí cuando te tenés que empezar a preguntar si nos merecemos la situación en la que estamos como mineros de GPU o no nos merecemos eso. ¿Hemos apostado nosotros por algún proyecto que nos pueda dar de comer? Hay proyectos lindos, ¿no? Como vimos aquí. No me digan que proyectos como Clore no está bueno lo que trae. Proyectos como Flux no me digan que no están buenos. Dinex, todo lo que promete Dinex, parece que está genial. Digo, y nombré algunos aquí ahora rápido. ¿No les parece que por ese lado puede estar un poquito mejor? Bueno, yo la dejo picando, ¿no? Tiro la idea. Ustedes, este video se trata como siempre de que ustedes reflexionen. No estoy dando ningún tipo de consejo de inversión, como siempre. Hagan ustedes su propia investigación antes de invertir. Ustedes son los propios responsables de sus finanzas y de las decisiones que terminen tomando al respecto. A mí me encanta compartirte este tipo de videos donde yo te comparto, vaya la redundancia, cuáles son las cosas que estoy viendo, lo que estoy pensando, cómo veo que se desenvuelve en el mercado, para que todos como comunidad después, más o menos, podamos agarrar una senda, un camino, de que nos vaya bien. Nosotros queremos minar, queremos minar con nuestra tarjeta gráfica. Obviamente que si hay alguno que dice, mira que Alephium, súper, con lo que me comentaste en los videos anteriores, Alephium viene riquísimo, te voy a decir que sí, Alephium viene riquísimo, el proyecto está bueno también. Entonces tiene cosas buenas, cosas malas, es nuevamente un punto bisagra que estamos viviendo, donde Alephium se nos despidió directamente, valió la pena para las que lo minaron, claro que sí, pero ahora hay que ir a buscar otra nuevamente. Y así llevamos casi dos años desde el Merch buscando esa, pero hemos pensado todo el tiempo al corto plazo. Pero no hemos pensado a largo plazo, y ahí es donde tenemos que hacer la autocrítica. Bandita, espero que el video del día de hoy les haya gustado, a mí me encantó mucho compartirte esta información. Como siempre, si te gustó el video, no olvides de ayudarme con tu poderosísimo like. No me queda más nada que decirte que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Cuando se trata de almacenar mis criptomonedas de forma segura, elijo las wallets de 1K. Las mismas destacan por su diseño, practicidad y soporte para una infinidad de criptoactivos. Son de código abierto, lo cual me garantiza seguridad y compatibilidad. Lo mejor de todo es que puedes utilizar el código super en su tienda y obtener un 5% de descuento en todas tus compras con envío a nivel mundial. 1K, la billetera cripto de código abierto en la que confían millones de personas.